Cuidado con Brasil, porque Brasil hicieron una auditoría independiente que fue publicada en esas máquinas que no fueron auditadas, no es que gana Lula, es que hay un informe de 168 páginas, usted agarre papel bomb base 20, 1,5 interlineado para que vea todos los renglones que hay, del número de centros de votación en cada página, 168 páginas, donde Lula no solo gana, sino que Bolsonaro no obtiene ni un voto, cero, ¿cómo es posible? Yo voy a tratar de ejemplificar esto, pero cuando se planifican estas cosas y hay gente que se dedica a esto, y hay gente lo suficientemente ruin para pasar 4, 5 y 10 años planificando lo que van a hacer, es como cuando usted va al charcutero, y es un jamón, ¿verdad? Entonces usted le dice, me da 200 gramos de jamón X de pavo, y entonces, ¿cuántos son? Necesitamos tantos diputados, ah bueno, eso hacemos fraude en este y en este ayuntamiento. Ahí van tres rebanaditas. Y va a quedar además todo al límite, con muy reñido todo, ¿no? Entonces cuando usted se viene a dar cuenta, no es que no hubo fraude, claro, porque te lo fueron metiendo como las lonchitas de jamón así, de a poquito, porque entonces dice, bueno, tiramos unos boticos por acá, metemos unos votos electrónicos por aquí, otros de correo por allá, lo hacemos disperso, y hay gente que está echando el número de cuántos tenemos que sacar, bueno, para que eso me dé, tenemos que hacer tanto por aquí, tanto por allá y tanto por allá. No solo eso, las elecciones hoy en día son básicamente hechos fraudulentos. Una elección en España, el próximo año, a final de año, es un hecho fraudulento desde el momento en que tú manipulas e intervienes en la opinión del electorado de forma grosera y salvaje. Cada vez que yo escucho a los cretinos estos que hablan cada mañana en los programas generalistas de tertulia. Y entonces sale, bueno, porque el ultraderechista, ayer hablaban de Ron de Santi, hoy hablaban de Ron de Santi, no, ¿cuándo fue? El jueves, el jueves pasado. Hablaban de Ron, el ultraderechista Ron de Santi, pero la madre que te parió, que tú no sabes quién demonios es el tipo, que no sabes lo feliz que están los floridianos con el señor de Santi, quien por cierto, desde el parlamento de la Florida, que queda en Tallahassee, se legisló para que, y si usted va a votar, usted tiene que llevar un ID, su licencia de conducir, pero con una foto, o sea, porque esa es otra forma de hacer fraude. En Estados Unidos te dan una pegatina, I voted, con la banderita de Estados Unidos, yo voté. No te marcan, no te... Imagínate que haya entonces, regados por todos los Estados Unidos, un millón de individuos que van y votan acá, y luego ruedan 200 kilómetros y votan en otro lado, y así se va constituyendo un fraude. Eso ocurre. En Colombia se hacían las elecciones, le llaman transhumancia, agarran y tienen inscritos a unos individuos. En un ayuntamiento, que allá le llaman municipio, y en el municipio de al lado tienen a los mismos individuos inscritos también, para que voten aquí y voten allá. O sea, formas de hacer fraude electoral las hay de a montones, como cuando usted va picando un jamoncito, le va quitando, le va quitando, y cuando se viene a dar cuenta tiene... Y te lo recomiendo nuevamente, él se atora mucho cuando va a explicar algo, pero él tiene muy clara la maniobra. Guillermo Salas, un venezolano que fue parte de Data Analysis, él estuvo acá, él le puede explicar. Y detrás de todo esto está metido Smartmatic, compañía creada por el chavismo. Detrás de Smartmatic está la fundación Open Society, que son socios que tienen dinero metido ahí. Soros está metido ahí. Entonces, termino con lo que empecé. Ojo con Brasil, porque no solo la auditoría independiente de esta, sino que ya salió un informe del alto mando de las Fuerzas Armadas brasileras, diciendo que había indicios de que el proceso no había sido limpio.